Mejorar la competitividad de nuestro sector agrario es el objetivo de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Por ello, en colaboración con las Consejerías de Empleo y Educación, ha presentado el mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León. Hemos cruzado en una matriz de necesidades y capacidades, posibilidades que tenemos, y necesidades detectadas de formación. Y de ahí surge este mapa de formación, este proyecto que hoy se presenta y que va a ser sobre el que trabajemos de aquí al año 2020 para que la formación realmente dé respuesta a las necesidades del sector. Se adecúe y se equilibre más en el territorio, que ese ha sido uno de los elementos que se han detectado. Se adecúe a las demandas y a las posibilidades del sector agrario y ganadero que hoy no estaban cubiertas. Y se adecúe fundamentalmente a lo que es la nueva demanda y la demanda futura que va a tener respecto a determinados aspectos como la tecnología. Se van a duplicar los certificados de profesionalidad. Vemos cómo faltaba un ciclo superior de ganadería, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente se ha implantado donde estaba el ciclo medio, que es en la Escuela de Viña Alta, en Palencia. Faltaba el ciclo superior en vitivinicultura, que se ha implantado en la Santa Espina. Avanzaremos en reabrir la escuela de formación en Ávila, en este caso con un ciclo vinculado al desarrollo ganadero y al medio rural, un ciclo de producción agropecuaria. También habrá un nuevo ciclo de formación en jardinería en Burgos, por lo tanto, seis nuevos ciclos que de aquí al año 2020 empezaremos a implementar. Esta herramienta contará con un presupuesto de 75,2 millones de euros hasta 2020. Estamos hablando de la posibilidad de mejorar la formación de los profesionales del presente y del futuro del sector agrario, de las personas que están trabajando o de las que vayan a trabajar en el futuro, o aquellas personas que están en desempleo, pues encuentren en el sector agrario una oportunidad de futuro de empleo para los próximos años. Esta es la idea básica que tenemos, que fortalezcamos y profundicemos en el número de categorías, de certificados de profesionalidad agrarios que podamos dar, que hagamos más oferta en términos de posibilidades de cursos de formación para el empleo relacionado con la actividad agraria y ganadera, y que en definitiva fomentemos que haya más profesionales agrarios, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Con este mapa se tiene en cuenta todo el abanico formativo, desde la formación profesional, la FP para el empleo, la universidad y la formación no formal, tanto pública como privada. Gracias. 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 Gracias.